Vale, estas son las runas más utilizadas con Blitz, revelación, demoler, condicionamiento, sobrecrecimiento, inspiración, entrega de galletas, perfeccacia cósmica y luego reducción de enfriamiento, armadura y vida, vamos a ver si comprender y fantasma de línea y con la skin esta, veamos a ver que tal, es harta guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Blitz Support, vamos a ver que tal, os dejo las runas al principio del vídeo, vamos a ver que tal chicos, ya sabéis en la descripción os dejo los pasos a seguir, si queréis recibir un regalo gratis, son 6 pasos, son bastante fáciles de hacer, así que, bueno, vamos a ver que tal, como mola la skin de Real, puto Saiyajin ahí, no la había visto todavía, no jugó nunca Real y me sorprendió de la skin que tenía, tío, es la hostia esa skin, vale, a ver, veamos a ver que tal, ena, un saludo muy grande y gracias por el hosting, vale, 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 vale poco toca pelotas. Pero bueno, está bien yo creo. Uy, se va a acercar ahí. Lo único es el mana, eh. Gasta un huevo de mana, tío, la Q. Pero un puto huevazo, loco. 100 de mana. 100, ¿no? Sí, y tengo 300 mana. 3 Qs y me quedo sin mana. Su puta madre, macho. Por eso mismo se le pilla las galletitas, que si no, que si no se nota muchísimo, tío. Uy, shit. Para el puto minion, si no. Ahí se le pillaba. Lo que voy a hacer yo creo es quitar el marcas de la Q. Que hace tiempo que no juego con él. Yo no estoy hecho ahora el rango. Gracias por el hosting, robot. Déjame el gordito, me lo he quedado. Me quedo que restaura un poquito de mana. Y tengo más mana permanente. Ahí está. Justo. Vamos a full. Dale a full, a full, eh. Métele todo. Va, sorry. No me la quería quedar, pero... igual, igual, igual. Vale, ya está. Force it. Vale, buenísima. Primera sangre. Había que asegurar, sí o sí. Gracias por seguirme, mosglotón. Puto mana. Vale, ahí va. Perfecto. No tiene flash. Vale. Cilean no F y este no heal. Guay. Vale. Va, pulsamos la línea y nos pillamos. ¿Te llega para la lágrima o no? Pues entonces nos pillamos. ¿Si te llega? Esa Q. Se te ha ido un poco, eh. La he vista. Ha quedado grabado, eh. Me ha quedado grabado. Vale, a ver, me gusta. Uh, las botas, espérate. Pues a lo mejor me espero para pillármela. Voy a ver las dos potis estas y me pillo las botas, tío. Que con las galletas no hace falta las potis. Vale. Tengo las botas de movilidad, Rammus. Así que vamos a aprovechar. Al menos están todos en el chat de voz. Aunque no tenga el micro, no se escucha. Un saludo, Marvin. ¿Qué pasa? ¿Se me escucha un saludo? Si, si, es un juego de nese. Te ha bajado y todo. Es que, no se por qué el puto roncho vale como el culo. Tienes aquí al gordo, eh. Con la real. Si, si, este. Se me ha olvidado lo de las marcas. Shit. Es que tampoco quiero ir mucho a full porque tienen demasiados minions, tío. Y a real, en early, tampoco es que quite mucho. Y más con minions en todo el medio. No, no. Un saludo, Dark. Un saludo, Stroth. Vamos a ir a full, eh, yo creo. Buah, hijos de puta. Vale. Lo mata, ¿no? Vale. Bueno. Joder, macho. Y ahora, si no es una cosa, es otra. Es que no tengo la cua aún. Muerto ya estoy. Así que, yo creo que lo matamos. Si muere, ahí es worth. Vale, worth it. Eso sí que no te metes real, tío. El leasing que dio. Vale, vale. Fallo la cua, así que... Ten cuidado, eh. No flash. Vale, vale. Pues ha sido worth, ha sido worth. Ha sido worth, chicos. Menos mal. Si, 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 que es la hostia. Si la jingue de les reales es la polla, tío. Te hace un puto Saiyajin, tío. Míralo. Míralo. Míralo el pelo. Joder. Vale. Vale, estoy bajando. Me salió DJ. O DJ. No sé cómo se dirá. Salió Juan. O... Estoy bajando, eh. Lo que tarde en... Estoy llegando, eh. Nada, ten cuidado, eh. Vale, vale. El leasing está perdiendo mucho tiempo, así que... Si el remusio es listo, lo estará haciendo Hunter Shanger. ¿Te pierdas? Ok. Ok. Ah, el Drake. Es verdad, tengo una misión de un Drake. Ya que este me va a pillar. Ah, que tienes el... Ah, te pillaste el TP. Vale, 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 vale. Un saludo Juan Martínez. Un saludo Maxwell. Ya sabéis, chicos, que en la descripción tenéis todos los pasos a seguir para recibir un regalito así hoy de Face. De gratis. Me quedo esta mina también. Vale, mira. Perfecto. No has perdido ninguno. Un saludo. Ya ves tú, mola, que flipas, eh. Puta skin, tío. Trae aquí, trae aquí. Ten cuidado. Porque te va a intentar... Vale, y si no me asegures que baje en breve... Hostia, buena. Tengo la culo, la culo, la culo. Ahora. Ya está, perfecto. ¡Vámonos! Muy buena, loco. Buenísima. Voy a poner el pink. No me fui un puto pelo. Ah, Lee Sin está en top. Está en top. Vamos. Muchas gracias por suscribirte a mi canal de Twitch. ADC Best Waifu. Podrían echarle a este, tío. Podrían echarle a este, tío. Yo sé que podéis meter la E para darle a la torre también, ¿vale? Cuenta como un básico un poquito más fuerte, además. Así que... ¿Nos da tipo una más? Mmm... no sé yo, eh. No. Ups. Jue, me llega a matar eso. Joder, que asco. Jajaja. Vale. Dio una, dio una. Está bien. Vale, ese es Emil. Vámonos, vámonos. El Drake está Ape, Rammus. Atentos a los Drakes, tío. Que en este meta... Podríamos haber ido a por ellos, eh. Yo creo, fíjate. Es que si Zeland no tiene la ulti, se la hacemos. Hasta que tengo la ulti. Ahí ya... La cosa se complica. Me pilla mejor el Sudario Glacial. Prefírete menos CD, fíjate. Vamos bien, así que... Un saludo... Fuenis Lucario. Cuando jugué real con conquistador metió mucho daño. Si, si, si. Es que mete bastante. Me han roto dos placas. Bueno, ahora una. Antes creo que rompieron. Yo tengo el primer item, eh. Ok, ok. Guay. Ahora si... Deberías de meter un huevo. Supuestamente. Hasta ahora estoy lleno de... De mielas de Jhin, así que... Vamos a verlas. Ahí está, ves. Perfecto. ¿No hay otra? Uh. Es que así me la agite encima, por si acaso. Por si justo escapamos algo. Tú, cuidado que nos pueden venir. Miren. No tengo guardo. Lo puedes poner tú. Lo tengo entre tres minutos. Vale, voy a esperar entonces. Vale, yo creo que está Lissi, ¿no? Jaja. La verdad es que la ulti esa no sé por qué coño la he tirado. Creí que... Iba a entrar, sí, sí. A ver si está bien. Hostia, mal fight 2 que tiene la ulti. Vámonos, loco. Tengo la Q, ¿vale? Voy a poner un guard. Si veo que se te salta y eso, le pillo. Uy. Pensaba que iba a ulti. Puedes haberle dejado que tolteas a lo mejor. Si le he pillado con la... Bueno, aunque es que aguanta mucho el cabrón. Más tiene brazalete, eh. Así que aguanta bastante más. Déjame estos. Si quieres, al menos dos. Vale, ya está. No, quédate esa. Me quedo uno para cuando salga el gordito. Ya sabéis, chicos. Siempre intenta tener una carga del botín de guerra. Al menos para... Cuando salga un gordito. O por si en medio de la pelea neguita oscurará toda vez. Un poquito, aunque sea. Quieras que no. Vale. Lississime por bot. Mira, este no tiene... Sin tener el... Si no pilla uno, que pilla el otro. Uy. No me jodas, tío. Qué asco. Los putos flashes y la hostia, tío. Aquí se escapa todo puto piter. Es que aún no tiene el ulti. Estoy aprovechando, tío. Joder. Y viene otra vez el malfight, tío. Qué plasta, loco. Qué plasta. Ah, puto malfight, tío. Pero bueno. Tampoco salió mal. Romperla esta. Romperla esta. Romperla la torre. Romperla la torre. Si no tiene el ulti malfight. Eso sí, Lississime. No lo sé. No, yo creo que tampoco. ¡Oh! ¡Hasaki! ¡Te la hizo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha quedado grabado, tío. Ha quedado grabado, tío. Ha quedado grabado. Ha quedado grabado. Vale. Estoy bajando, ¿vale? Al menos ya tengo el... El Zeke. No, ahí... No. Shit. Tenía que aguantar. Es real. Ten cuidado porque... Tengo Clash y... Y aún no nos hemos hecho el Drake. Chicos, el Drake es muy importante. Ya tengo brillo. Ten cuidado que a lo mejor te da Yen, eh. No. Vale, no. Creo que... Sí, te da tiempo a bajar. Qué pesa... Joder, macho. Las putas mierdas estas. Qué pesa es el malfight, eh. Un saludo, Christian. No, tenemos dos Christian aquí. En la descripción tenéis todos los pasos a seguir para recibir el regalo. En la descripción tenéis el cómo funciona esto ADC. No lo matan, no. Tiene la ulti, Celia, eh. La putada. Déjame el gordo. Está muy bien a veces baitar un poquito con un Blitz. Sobre todo en esas ocasiones, como habéis visto ahí. Le he hecho gastar a... Ha gastado el Flash y creo que también el heal. No estoy seguro. Dios, qué daño lo has hecho tú. Ay, qué putada. He puesto un War, ¿vale? Dijo, por si acaso. Que me ha pasado más de una vez de poner un War justo encima del aliado y que le dé un base, ¿vale? Vale. Voy a dar al aliado que le... Uh. Ah, es para farmear. Si la vas ahora, Jin. No, el Lissi no está, así que... Rammus, el Drake, tío. ¿Quién es el Jin? Ah, vale. Sí, 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 hombre. Hombre, está fedeado. Va 7-0, hijo de puta. Que va... Voy 2-3-6, eh. Con la tontería. Llevas un juego de kills. Creo que es normal, eh. Me salió Rubén. Es que es eso, tío. Vale, buena. Y tú dale. Uh, qué pena. Le llegas a esa Q y... Es que el fila en este no aguanta nada, eh. Vale, buena. Y tú dale. Lo que me jode es... Oh, Lissi en el mid. Eh, real, vente al Drake. Uy, me hace asustado. Digo, Lissi en vos. Vale, espérate un Rammus, que tengo ahora... La visión de mierdas este. Un puto con mi... Vale, voy a mid. Uy, yo tengo trinidad. Podríamos hacer por el Malphite, aunque tenga la ulti. Quizá podamos hacerle... Alguna cosita. Venga, vamos. Tiene zonias, eh. Joder, Rammus, loco. Vale, he tirado la ulti justo al final. Digo, antes de que tirara su propio ulti. Vamos a tirar torre. Hay que aprovechar. 570, cola, eh. Madre, tú. Si meto, eh. Intenta darle. Nah, lo tenía que haber lanzado... Un segundo antes. Voy a guardear, porque bueno. Vendrá por aquí, imagino. Vale, buena. La torre, la torre. Cuidado. Voy a poner aquí guard. Y ya que estamos pushadillos, aquí un ping. Si no... Si ellos tuvieran pushados, los pondría ahí. Pero como estamos nosotros pushados. Hostias. No, no. Pues ayuda a mid. Tengo TP, eh. Tengo 6, agarro. Un, 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 un. TP rápido y estoy aquí. Manteniendo la línea. Un, pero sí. Te he. Tengo... Me lo guardo. Tengo que haber dejado que me diera a lo mejor. Si se lanzaba. Oiga, el puto mal el pé Cómo corre con la mierda de esa, niño Madre Es que un Malphite, tío Es que su puta madre, estamos todos cagados, macho Es que corre un huevo con el Cilean, tú ¿Lo has visto? Madre Hostia, tú el Jhin está por allí Solo, eh, soy con el W rápidamente Yo creo que nos lo pillamos, mira Se van a hacer el buffo ¿Cómo el Malphite es tan grande? O sea, por la esquina, mejor Ya, rómpelo tú Joder, si no es una cosa es otra, macho Joder, y otra hierba Puta madre, esta está llena de mierdas, tío Vale, está por aquí el Yasuo Ten cuidado, Zed No se hacen, eh Es que son tres Está jugando ahora en equipo, no lo siente Pero, tío ¿Este Cilean da más velocidad de lo que se debería dar? ¿O cómo coño va esto, tío? Vale, perfecto Vale, buena, vale, vale, bien Good job, guys Uy, esa ulti, loco Esa ulti, tío He fallado todo ¿Por qué poco, tío? ¿Por qué poco? Qué putada No, pero es que he fallado todo La Q y la A Ya, sí, sí Da igual, tío Me salió matador Toma Como mola demoler, tío Vale, vamos a por su red, tú Ven, ven, ven Que está Mira, hostia, alma fight ¿Tú crees que...? Bueno, todo la ulti Ven, pero tienes que venir, cabrón Pero tienes que venir Tío Que hay tres Cajo en la puta No, no, no lo he visto, no lo he visto De repente digo ¿Y el rubio? Me cago en la puta Joder, qué cagadado No va a pasar nada Me viste ahí solo De repente, tú Un saludo, Andrés Gracias por seguirme Ser Pico Tito Cuyo Carlos FT vendió Ya ves tú Repor es real Por venderme Están jugando bien en equipo Oh, se te fue el heraldo Chaval, pringo Ay, qué bueno Justo al final, tío Justo al final Aparece el puto varón, tío Pon así Tío Tienes que estar más atento En Erle y Ramos Al tema de los dragones, tío Porque si no Tu que can, tío Chaval A ver, estoy ya aquí Buah, están todos Qué coño A ver si pega A este Vale, perfecto Lo que quería Nada, me matan Pero bueno, al menos Madre, tú Madre Venga, tío Que estás Hostia, puta, tío Hostia Dime que lo he visto, Jago No sé, he visto Hay una opción que le ha dado Pero Madre Dime que no, tío Dime que no, tío La ulti del malpite, por favor No, no, tío No, no la he grabado No, tío O sí, no sé Me estás descojonando No te he tirado a la nada, tío Tú, esto Esto va para gameplay Pero vamos Esto, aunque perdamos Tú, tú, tú Ja, 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 ja El flash del malpite Vale, sí se ha visto En el Es que yo me estaba descojonando De lo mío Pero empieza a dar vueltas Tú y digo Venga, de derecha a izquierda De izquierda a derecha Y así Y ha fallado todo el Jhin, tú Pero todo Madre ¿Cómo aguanta el puto Blitz? Parece que no, pero Va a morir, va a morir Y luego no muere el cabrón Yo lo que tengo en En bajar Ay, Dios Qué bueno, tío La ulti del malpite Ay, Dios Ahora Vuelvo a Voy a volver a ver el directo Para ver la ulti del malpite Ese momento Lo tengo que dejar Ya sabéis que Ya al empezar un gameplay Empiezo con un momento Así o gracioso O guay Yo creo que Entre los esquives Que he hecho de caderitas Y la ulti de malpite Yo creo que Es un comienzo De puta madre Gasto la Mal Y ulti a malpite Bueno Al menos Ya no tiene ulti Toma Madre loco Vale, vale, vale Nada o no Puta pena, tío Pero mira, como Tú, tú Le han aumentado la velocidad Si le han Lo de la habilidad O algo Tú que eres un puto Canteo, ¿no? Lo que Lo que corretea Ahora el cabrón Buah, se llega a lanzar A Yasuo Está muertísimo No, yo os protejo Nah, a ti no No, déjame el minion Tengo la Q ya Así que No, no, no No salta No, pues sí No, gilipollas Siendo yo un blitz Y me salta Siendo un puto blitz, tío Pero, tío ¿Tú has visto lo que ha pasado? Loli Me ha gustado la E Y me ha volteado Y me ha hecho hacia atrás Ah, amigo Pues mira, de puta madre Entonces, tío Yo quería que le iba a hacer Una especie insec Y le ha salido como el puto orto Ni más ni menos Vale, tiene prender Dale Vale, lo maté yo Toma, ulti Como mola el silencio Como mola el silencio Joder Silencio roto, tío Silencio roto A la ovejita Buenísima Vale, esto se gana Te voy a poner La promesa de caballero Va, GG Vámonos, chicos Me ha asustado Esta partida La subjudicante Ya sabéis, chicos Si os gusta el like Si no os gusta el like Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y ya sabéis que os podéis En la descripción Tenéis los pasos a seguir, ¿vale? Para suscribiros a mi canal de Twitch De manera gratuita Y así recibo un rarito Y mis redes sociales También las tenéis En la descripción Y nada más, chicos Un placer y chao